A veces me pregunto, ¿qué haría en la otra vida? Seguramente fue algo muy bueno para merecer Tener la dicha de tu sonrisa al amanecer Y en el momento en que se me antoje tocar en tu pie Pudo haber sucedido que Diosito se equivocó Yo pienso verte así dormidita y me pregunto, ¿cómo pasó? Que tu saldita te hayas fijado en un peito como yo Dicen que un maldito tiene siempre vida, ¿qué haría? Yo pienso que ha sido una vida, pero es tuya mi amor te la doy Lo más lindo que Dios nos ha dado es la mujer con quien uno ha soñado Pero yo pensé que a mi vida llegaría una mujer tan linda ¿Dónde estaba la verdad más cocina de esta noche? A ver con la palita arriba, la bonita Y enero A ver con la palita arriba, la bonita arriba Me debería nadarte, perderte conmigo con el corazón Entrad ninguna En las puertas, a mi favor Eres tan divina y estás tan adentro de mi corazón Tengo miedo, pero mucho miedo De perder tu amor Pudo haber sucedido Que Diosito se equivocó Yo pienso en ver que has ido a mi vida Y me pregunto cómo pasó Que tu cantita te hayas picado En un peito como un tronco Dice que un gancho Que te miras y me darías un buen amor Yo no pienso sino una vida Pero es tuya mi amor y el amor No más mi toque el tiempo se ha dado En la mujer con quien tú no has soñado Pero nunca llegué a mi vida Que el amor y el amor que te hayas picado Como un tronco de amor Muchas gracias Muy bien, gracias Gracias por ser un poquito de ese tiempo Si con una cerveza te viste y te besa Como confiar en ti cuando te más no me gusta Gracias por ver el video